¿Qué sensaciones les deja este partido ante Estados Unidos en casa? Bueno, era un partido que lo tuvimos controlado todo el momento. Por ahí siempre nos falta ese último pase, pero la verdad que muy buena sensación esa comparación de las exhibiciones que veníamos haciendo. Yo creo que en la intensidad, en la posición de balón, en la determinación, faltó el gol, pero la verdad que satisfecho con el trabajo del equipo. El tema de la actitud, que se nota un equipo intenso dentro del terreno de juego. ¿Había esa sensación de buscar a lo mejor revancha contra Estados Unidos y quizás asegurar un poco más el pase al Mundial? Todos sabemos que la rivalidad contra Estados Unidos no es de ahorita, es de siempre. Obviamente que teníamos resultados negativos que nos hacía forzosamente jugar el partido como lo jugamos o ganarlo. Sacamos un punto muy valioso, sabemos que todo suma. Y bueno, a seguir preparándonos para cerrar el ciclo de los dos. ¿Qué crees que es lo que a veces llega a complicarles durante el juego para que a lo mejor ese dominio que muestran en la cancha termine por darle también el beneficio en el resultado? Yo creo que el último pase, si ves las ocasiones que generamos, desafortunadamente nos está faltando el último pase, pero la verdad que los que saben de fútbol, los que saben analizar el fútbol, van a saber que hicimos un gran partido. Bueno, te digo, a seguir buscando mejorar. Gracias. Gracias.